¿Qué tiene para hacer hoy? No sé. ¿Pero qué es la tarea? Bueno, aquí dice el origen de la tierra. Tiene que investigar sobre el origen de la tierra. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Me están tocando. ¿Qué tienes? Me está asustando. ¿Qué has llegado a la casa? ¿Qué has llegado a la casa? ¿Qué pasó? ¡Ven aquí! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! Hablo de alguna manera por aquí! ¡Hombre de alguna manera! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, no voy a tener que ir de aquí. Bueno, no voy a tener que ir de aquí. 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 No voy a tener que ir. No voy a tener que ir de aquí.